Hawái remite de inmediato a olas, surfing, playa, cocteles, vacaciones. Pero hay una historia triste detrás de este estado, de Estados Unidos. Y es que Hawái era una monarquía hasta 1893, un reino independiente. Pero en Hawái había terratenientes estadounidenses que conspiraron contra la reina. Pidieron apoyo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, dieron un golpe de estado, proclamaron una república y finalmente Estados Unidos terminó anexándose el reino de Hawái. ¿Conocían esa historia? Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter es arroba hzagalzagalconceta. Y recuerden, sapereaude, atrévete a saber.